Entró a mi habitación y me dijo, parce mataron a Diego Y yo pues no sabía qué pensar, o sea, ni siquiera sabía si era cierto Porque, o sea, no, cómo van a matar a Diego Él no está metido en nada raro, no lo pueden matar así de la nada Él tenía dos pasiones, una el graffiti y otra la música Yo creo que en este momento estaría componiendo, cantando, mezclando, que era lo que hacía a diario Desde el primer momento en que murió Diego Felipe Creo que el apoyo que más hemos sentido es el de la población de los artistas callejeros Yo a Diego Felipe, una vez que él estuvo pintando grafitis, lo detuvieron y le pegaron Él no me dijo nada, y yo me acuerdo mucho que yo le dije a él Yo voy a ser incondicional con usted en todo lo que pase La idea es que cualquiera que se quiera aprovechar de usted, usted me dice a mí y yo lo voy a respaldar siempre Después de que pasó lo de Diego Felipe, ese compromiso yo lo sigo respetando Yo espero primero que todo que la policía y el CTI obviamente den con el paradero de Wilmel Arancó Porque en este momento es prófugo de la justicia y realmente ya hay una condena en su contra Que se sancionen a los abogados que hacen tantas dilaciones en este proceso y no nos han permitido llegar a un juicio La lucha que tienen Gustavo y Liliana ha sido sin descanso O sea, nosotros lo que hemos podido hacer por ellos es acompañarlos O sea, ellos dos casi que solo sacaron adelante todo este caso No se dejaron opacar por la policía contra un órgano tan fuerte como es la policía Y pues lograron ganarles Diego como símbolo para los jóvenes es un símbolo de esperanza